Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella, un masaco en todas mis perdas A mis compadres hartos traigo ya De ella, de ella, un masaco en todas mis perdas Pero yo no puedo, más de sinceros yo dijeron Mejor su recuerdo me lo juro, distrago y me sale mejor Estaba pensando llamarte yo, te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte, me aferro no quiero olvidarte Sentimientos agueros, los erros no son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque se te vuelva a joderlo Porque se te vuelva a joderlo Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste ya va a amanecer A veces borrachas las penas se olvidan, pero nunca te deje de querer Fui mal partido querida, todas mis piedras marcadas de así Me puse sal a la herida, como quisiera volver a leer Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti Y agarrala de perseguido y hasta te escribí un cilí Y contigo, Miguel Ángel Zul y su marido ¿Lista? 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 Botella tras botella, voy a tomarme, pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando, como siempre me esperas Como siempre me esperas A mis compadre nartos traigo ya Me dicen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo pido No sé a dónde sale mejor Estaba pensando llamarte yo, estaba pensando llamarte yo Pero ya no nos vemos, pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti Y a la rara de besito ya hasta te escribió un CD Ya hasta te escribió un CD Y si amas a alguien No lo dejes decir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Gracias Tito A mis amigos de Chinique Para Kenny Y para Pinto Todos los cuartes ahí Pásenla bien Gracias Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Gracias Gracias Gracias